Los datos abiertos han salvado vidas, han aportado a la investigación de la lucha contra el cáncer, han sido parte de grandes investigaciones periodísticas y del desarrollo económico de grandes países. ¿Sabe qué son y por qué son tan impactantes en el mundo? Antiguamente la información pública estaba disponible en grandes archivos de las entidades que debíamos leer para extraer los datos que nos interesaban. Luego, con Internet este mismo contenido se encontraba en miles de sitios web. Hasta ahí, los ciudadanos podíamos acceder a la información pública que estaba dispuesta en formatos cerrados como PDFs, gráficos o mapas, pero el ciudadano no podía descargarla ni reutilizarla. Ahora es diferente. El gobierno colombiano garantiza el acceso a la información pública, ya que esta no es solo un activo, sino un derecho fundamental de los ciudadanos. Los datos abiertos son información pública que se representan en formatos estructurados. Esto significa que pueden ser procesados, analizados, reutilizados y aprovechados para diferentes propósitos, como el desarrollo de aplicaciones, investigaciones, periodismo de datos y control social. En Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de la Dirección de Gobierno Digital, ha venido desarrollando la iniciativa de datos abiertos desde el año 2011. Desde entonces, ha definido alineamientos para la apertura y reutilización de los datos abiertos, ofrece asistencia técnica y acompañamiento a las entidades públicas y promueve eventos y programas de emprendimiento para fomentar el uso de datos. Colombia cuenta con la plataforma www.datos.gov.co, en donde actualmente más de mil entidades estatales han publicado más de 4 mil conjuntos de datos abiertos, con el objetivo de fomentar la transparencia gubernamental. Para entender el uso de los datos abiertos, te daremos este ejemplo. El Instituto Nacional de Salud publicó las estadísticas del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua en el portal www.datos.gov.co. Con este contenido, el periódico El Tiempo tomó las estadísticas, hizo un análisis periodístico, construyó un mapa y publicó una noticia al respecto. Tras la publicación, el tema tomó más relevancia en Tamalamequi, municipio calificado con calidad de agua deficiente. La Alcaldía integró a las autoridades públicas para conseguir recursos para certificarse como una población con agua potable, e involucró a los ciudadanos para sensibilizarlos frente al tema y encontrar soluciones a la problemática. Es así como el gobierno colombiano busca crear una cultura donde los datos abiertos generen valor, promuevan la transparencia del Estado y la anticorrupción, impulsan a nuevas ideas y al crecimiento económico y contribuyan al empoderamiento y participación de los ciudadanos en la solución de problemas públicos.